Esto es su breviario de noticias. Las temperaturas e intensa radiación solar tienen como consecuencia la generación y acumulación de ozono. Por lo anterior y con fundamento en los programas para contingencias ambientales atmosféricas que aplican en la zona metropolitana del Valle de México, se comunica que desde ayer martes 16 de abril se activó la fase 1 de contingencia por ozono determinando lo siguiente. Recomendaciones para la protección a la salud de la población mientras se mantengan los niveles altos de contaminación. Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares deberán permanecer en interiores entre las 13 horas y las 19 horas. La diputada Monserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, realizó un pronunciamiento por la libertad de expresión en el pleno de la sesión. El día de hoy, hago uso de la tribuna para presentar, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, un posicionamiento a favor de la libertad de expresión. Las y los periodistas cumplen una función esencial para la sociedad. En su tarea de informar, de opinar, se constituyen en los agentes por medio de los cuales se materializan el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto es, de manera específica, el derecho a pensar, a expresarse, a opinar, a investigar y a informar. El derecho a saber y conocer sobre temas de toda índole, especialmente de los relacionados con el quehacer público. Es por ello que, a través del periodismo, la libertad de expresión trasciende del plano de los derechos individuales y se fusiona con los derechos colectivos. De ahí que defender a las y los periodistas sea defender a la sociedad. Estos derechos se encuentran consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a ellos en su artículo sexto, donde dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y agrega que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por otro lado, una serie de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los sustentan también. Para la democracia, la libertad de expresión y el periodismo son condiciones sin en cuanón, no pueden concebirse la una sin los otros. El periodismo libre, el periodismo que investiga, el que revela, el que cuestiona, el que muestra las enseñas del poder, el que documenta la realidad descarnada del abuso, la corrupción y la violencia, es uno de los arietes que abren las puertas a la democracia. Por eso, ejercer el periodismo libre ha tenido y sigue teniendo en el mundo un alto costo. Porque al informar y opinar libremente, los periodistas demuelen las estructuras que sostienen a los gobiernos autoritarios y antidemocráticos y colocan a los pueblos frente al espejo de su propia realidad e historia. En Coacalco, Estado de México, se cometió un asalto a bordo del transporte público por un arma de fuego, pues una mujer resultó herida de gravedad cuando se realizó el atraco en la avenida Dalias y Eje 8 en la colonia San Rafael, municipio de Coacalco. La joven de 26 años acababa de salir de su trabajo en un conocido restaurante en la zona de Perinorte y se dirigía a su domicilio cuando fue asaltado el transporte en el que viajaba y desafortunadamente fue herida de gravedad por uno de los asaltantes. Herida fue trasladada a la clínica 89 en Villa de las Flores, donde desafortunadamente perdió la vida y la odioxisa dejó en la ofrandada a tres niños de 9, 7 y 2 años de edad. Es, su breviario de noticias para OVM Radio Estado de México, Mario Antonio Núñez. Gracias. 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 Gracias.